¿Es el verdadero o no es el verdadero? ¿Es un impostor el que sube al escenario de la nuestra arena? Primero, es el verdadero, indiscutiblemente, lo conocemos, por lo menos yo lo conozco de los 13, 14 años. Sí, pero viste que hay gente que dice que es otro, que no, ¿por qué? Y porque tendrá ganas de decir, pero cuando abre la boca ya se sabe que es él, no hay otro. Pero llama la atención que no está hablando. Si fuera uno que lo esté imitando o algo por el estilo, lo contrato ya, me lo llevo a mi casa. Me voy a ganar de plata. Pero ¿puede hacer playback o no? ¿O no se hace playback en los grandes shows? Perdóname, ahí no, ahí no te lo puedo asegurar que no. Acá no, con él no, no necesitas playback. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Vos qué sabés? Se da cuenta a lo que, yo no sé, se da cuenta a la gente, se dan cuenta a la fan. ¿Pero por qué no habla, Polo? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no nos saluda? ¿Por qué no dice buenas noches argentinas? Mirá, te digo, siempre pasó igual. Muchas veces, no, siempre, siempre fue igual, discúlpame. En la camioneta iba yo con él y me ahogaba con las cortinas, todo eso, su forma de ser. Pero en otro recital sí habló poquito, aunque sea saludaba. Pero sería bueno que si hace playback, hacelo un juicio. Si no es él, le hacemos una clica. Mirá, Polo, justamente está la denuncia hecha. Hay una persona, no una, hay varias personas. Por ahora tenemos la denuncia de una. Sí, ayer era una versión, hoy es un hecho, promueve denuncia por estafa y defraudación. Una persona, un hombre, concretamente, estaba chequeando si el nombre estaba tapado. El hombre L, Lautaro, ¿se puede decir? Sí, sí, ahí, ahí, perfecto. Lautaro, el nombre de pila de este hombre que ha ido al show. Y él también, al igual que Luis Ventura, quizá más guiado por la intuición que por la información que tiene Luis, cree que no es Luis Miguel el hombre al que fue venir, por el que pagó la entrada. Y fundamenta la denuncia de la siguiente manera. Dice que la denuncia, todo eso, desde el momento en que nos hemos hecho presentes en la sala del concierto que se desarrolló en el Movistar Arena, comenzando el show, advertimos que la persona que salió al escenario a cantar no se trataría de la misma persona que hemos visto en shows pasados. Evidentemente, una persona que ha ido a varios recitales de Luis Miguel, no solamente por no corresponderse fisionómicamente, hasta ahí, bueno, ha tenido un gran cambio para los que creen que es Luis Miguel, puede ser entendible, sino que, dice esta persona, daba la sensación que no estaba cantando, sino que la voz de las canciones estaban siendo reproducidas mediante el sistema de sonido, lo que se conoce como playback. Además, sigue. Sí. Pero bueno. El supuesto, espera, espera, escuchalo, escuchalo al hombre, después das la opinión. Sí, sí, me quiero escuchar. El supuesto Luis Miguel no se comunicó, lo que decía Cora, no se comunicó con el público en ningún momento, no saludó a este, ni al principio, ni concluido el show, ni hola, ni chau. Qué raro. Sumado a las grandes versiones de rumores que se han multiplicado en los medios masivos de comunicación nacionales e internacionales. Es por ello que solicito se investigue la presunta comisión del delito de estafa. ¿Este es en serio? Que se investigue. Pero chicos, a ver, cualquier persona puede cambiar físicamente, tranquila, o sea, puede cambiar por distintos motivos. Es un busca fama este tipo. Porque adelgazó un montón, porque se hizo retóques estéticos, porque tiene un problema de salud, o sea, realmente puede ser, el cambio estético me parece una tontería recurrir a eso. ¿Tiene pruebas? Puede tuner todo y cambió absolutamente todo.